¿Qué tal amigos estilócratas? Les quiero hablar un poco acerca de los tenis vans que son todo un ícono en nuestra cultura y de los jeans, que ya ni qué decir no solamente son un ícono es una prenda imbatible y presente en todos los armarios femeninos, masculinos, de niños y de adultos mayores y en esta ocasión queremos ver la forma de combinar adecuadamente jeans con vans Yo soy Ricardo Domínguez y como siempre, les doy la bienvenida a este su canal de Estilocracia donde vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace es algo que se aprende con el tiempo y en el camino ¿Cómo se usan los jeans con unos tenis vans? Un consejo fundamental es que independientemente del modelo de los vans y del color de tus jeans uses jeans con corte recto, slim fit y con corte skinny esa es la mejor manera de lograr un equilibrio y hacer que luzcan bien en conjunto El primer outfit que te recomendamos usar con tus zapatos tipo vans es vistiendo tonos oscuros o similares entre sí agregando una prenda como una cazadora para dar contraste y aportar volumen a la altura del torso de esta forma estarás creando un look clásico pero al mismo tiempo con un estilo marcado y muy bien logrado Otro clásico para usar tus vans es usar jeans negros u oscuros con una camiseta de igual tonalidad pero que tenga algún detalle de color y una chaqueta de cuero un atuendo juvenil pero con seriedad añadida usa también tus vans clásicos de colores azules con unos jeans hazles el dobladillo para darles más frescura a tu imagen y combínalo con una camisa o camiseta estampada de patrones un look lejos de lo plano y de lo convencional otra manera de combinar tus vans es llevar una camisa de denim abotonada con unos jeans en un tono distinto al de la camisa y combínalos con tus vans cualquier color aplica gracias a la textura del jean que llevas en ambas prendas y por último tal vez la preferida del canal es usar tus vans oscuros con unos jeans o pantalones de tonalidades grisáceas claras con una camisa de cuello redondo con mangas largas de colores oscuros como el negro, azul marino y guinda o vino añade también una chaqueta de mezclilla pues bien amigos ya saben ustedes ahora cómo combinar bien sus vans con sus jeans muchísimas gracias por su atención esperamos que este vídeo les sea de utilidad y les pido que le den like al vídeo se suscriban al canal y toquen la campanita para saber que hay otro vídeo más en el aire gracias